Y dinámico, Jaraka Kiko, ¿cómo te sientes? Me siento contento, me siento bien, gracias a Dios. Mira, ya yo veo que muchas cosas están solucionadas en tu vida y que tú estás avanzando en tu carrera, explícame eso. Gracias a Dios, los problemas se resolvieron ya, yo estoy con Alfa, con el Alfa. Nos vamos de gira para Nueva York ya, pronto. Mira, y entonces, ¿cómo tú ves este apoyo que Alfa le viene dando a todos ustedes y cuando tú crees que ya otra vez tengamos a Jaraka Kiko explotando la calle, la avenida? Jaraka Kiko ya está explotando en la calle y esta colaboración de Alfa es un sueño que él está cumpliendo. Eso es lo que pasa ahí. Háblame, háblame de ese disco. ¿Eh? Háblame de ese disco. Pegao, pegao. El Alfa es el mejor ahora mismo, de verdad. Dime ahora, ¿cuál es tu mensaje para aquellos que en un momento te vieron en un momento difícil y no te apoyaron? Para aquellos que no me apoyaron en un momento difícil. Tengan valor, porque esto no se acaba ahora. Para que estén claros. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad. GenteRD.com ¡Gracias por ver! Gracias.